Saludos muy especiales para todos los amigos que siguen tomando ya con las grandes canciones de los cumbis y de las cumbias y les presentamos Cumbia Molina Cumbia del Perú de Milamón de Virajo José Marrutín se canta Ronquito Cuidado Ronquito Cuidado Ronquito Trit Ronquito 2 Chewbacca Trit, Merit Trit Familia Palomino Para Tola Tola Si Tola No creas que porque no estás No sé si a mí me hará llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Y ahora ya no estás aquí Tuviste mi prefero amor Ahora tengo que vivir Sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo, no quiero pensar Si un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás No creas que porque no estás Conciencia me hará llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Porque tuvo que ser así Si ahora ya no estás aquí Fuiste mi amor Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir Sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no voy a sufrir No, no voy a sufrir Y yo, no voy a sufriré por ti Y yo, no quiero pensar No, no voy a sufriré por ti No, no voy a sufriré por ti No, no voy a sufriré por ti Hoy es otro día Hoy es Collmen Porque llegó, no voy a sufriré por ti Ojalá, también veo y no veo Te hayan más drin Por ti No, no voy a sufriré por ti Y no voy a sufriré por ti El irどquísimo Que no sé nada de ti, mi amor Y otro día nacido arruinado Y otra noche más lejos de ti Basta, me cansé de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Ya no quiero sufrir por ti, conchito Engáñame pero no me dejes, si te vas con él llévame Feliz de los cuatro, Valina Silva Hoy es otro día, más si, pasé el tiempo Y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti Y otro día nacido arruinado Y otra noche más lejos de ti Basta, me cansé de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta, me cansé de tus engaños Y otro día más sigo esperando Y otra noche más lejos de ti Basta, me cansé de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta, me cansé de tus engaños Basta, me cansé de tus engaños Y con este termita nos despedimos y le damos pase a nuestros amigos musicales Cereza. Y este termita tan especial, Bávara Armando Coronel, a IA Producciones. ¿Cómo has hecho, dime? ¿Cómo has hecho, mi amor? Para que yo te quiera tanto así. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Para Chechey, su viejo Monocay, Menofuma. Para Mandina Coronel, Zemba de Berger. Dicocita Cheche, cinco y medio. Dicocita Manolo. Para Lalo y Tona, Agente Rico Lurek. Especial. Sabón. Cabezón, número 38. Vaya, manita. ¿Cómo dicen, mi gente, ahora? Debí saber que al amarte yo me perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Está alejado aquel día en que me decías. Ya no soy niña, no juego con sentimiento. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste, mi amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que eras ajeno a mi sentimiento, ese hombre culpable, ¿qué has hecho en mí? Lai, 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 lai Maranchito, la gente San Fernando Chube de Rigo Sauce, el pajarito de la Churajai Buenas pajaritos, señorita de Italia El Callao El 20 estamos en el Callao El 20 estamos en el Callao, confirmado El 20, nos vamos al Callao, 20 de julio, Callao Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Está lejano aquel día en que me decías Ya no soy niño, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quisiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que eras ajeno a mi sentimiento Ese hombre culpable que has hecho en ti ¿Cómo has hecho amor? Dime que te extraño tanto, extraño a mi amor yo y junto a mi lado, me gusta a ti ¡Gracias Puerto Rico!